Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Moratoria, ¿qué pasa con los que la están pagando? La derogación de la Ley 27.705 forma parte de la nueva Ley Omnibus que presenta el Gobierno. Si el Congreso Nacional sanciona el proyecto de ley con dicha derogación, se eliminará la moratoria previsional. Debido a ello, los adultos mayores ya no podrán regularizar sus aportes con el plan de pago hasta 2025 como estaba previsto. La actual moratoria se divide en dos ramas. Una de ellas está dirigida a quienes cumplieron la edad jubilatoria y la otra es para los que están a 10 años de hacerlo. El Gobierno propone eliminar el plan de pago de deuda previsional ANSES. Ante esta situación, la doctora Tamara Besares hizo una aclaración a los televidentes de Crónica HD. La panelista afirmó que no se verán afectados quienes están pagando su moratoria. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Tamara Besares aclaró que la ley no es retroactiva. Es decir, no se verán afectados quienes se jubilaron por moratoria. ANSES seguirá liquidando el haber previsional a estos jubilados. Asimismo, la letrada aclaró que tampoco se afectarán quienes están a 10 años de jubilarse y se adhirieron a un plan de pagos. En estos casos se les reconocerán esos aportes al momento de cumplir los 60 años, en el caso de las mujeres, o 65 años en varones. Recordemos que la moratoria de ANSES sigue vigente. Las personas interesadas deben sacar un turno por la página del organismo o la línea 130. El presidente Javier Milley propondrá tratar una reforma previsional durante el pacto de mayo. Conforme a lo adelantado, la misma incluirá también un reconocimiento a jubilados aportantes. Hasta el momento no se sabe de qué se tratará la medida. Podría ser similar a la propuesta contemplada en un proyecto de la coalición cívica, que consistía en un 20% de aumento a todos los que tienen 30 años de aportes efectivos. Como resultado de ello, los jubilados por moratoria pasarían a cobrar el mismo importe que la pensión universal para el adulto mayor. O sea que en la práctica se equipararían con la PUAM. Si esta información te pareció importante, por favor compartila y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.